Ahora también en México, lo más avanzado en multimedia interactiva. Ponte a la vanguardia con CD-Ware, Informática Multimedia, CD-ROM Today y OK PC. Todas con un CD-ROM de regalo, con miles de programas, cursos, enciclopedias y juegos interactivos. La nueva era del CD-ROM ya está aquí. Búscala con tu voceador y tiendas de autoservicio.